¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Doughty Studios. En esta ocasión indagaremos en cómo Forza Horizon 5 celebrará la cultura automovilística en México. En un comunicado, Playground Games señaló que celebrará la cultura de automóviles de México en Forza Horizon 5. Exactamente dijeron lo siguiente, lo haremos, pero todavía no estamos listos para hablar sobre cómo. Es algo de lo que nos enorgullecemos, y tan pronto como podamos compartir más sobre la lista de autos, podremos hablar más sobre cómo celebraremos la cultura automovilística de México. Añadido a esto, existe una petición que los jugadores han hecho para que los desarrolladores añadan al mítico Zuru, que hasta el momento lleva la gran suma de más de 32.000 firmas. La inclusión de este auto en el juego realmente es algo coherente, ya que el Nissan V13 es un automóvil muy querido no solo en México, sino también en el mundo, ya que en los años 90's, cuando fue su máximo apogeo, logró acaparar gran inmensidad de entusiastas de los autos en Estados Unidos y en Japón. La verdad que estaría de maravilla mirar Zuru's con las calcomanías de antaño de los taxis de la Ciudad de México. Esperemos que la oleada de firmas rinda frutos, y se concrete esta petición de incluir estos autos que han aportado tanto a la cultura de autos no solo en México, sino en el mundo. También estaría ultra genial e interesante, y que al mismo tiempo es más que obvio que se incluirá el mítico Volkswagen, mejor conocido en México como Bocho, el cual estamos viendo en pantalla con las cromáticas de taxi de la Ciudad de México, que a más de uno le traerá recuerdos de nostalgia de aquellos días de antaño, cuando circulaban estos autos tan impresionantes por las calles de nuestras hermosas ciudades. De igual forma, es casi seguro que la mítica Kombi estará de regreso para seguir aportando la cultura de autos de antaño en México, aquellas conocidas como Kombis que circulaban por las carreteras de nuestro increíble país. Asimismo, creo que debe estar el Bull, este auto fabricado en Querétaro y presentado en Londres, en 2013. Es desarrollado con tecnología aeroespacial y pone en alto el nombre de México. Primero por su diseño innovador y 100% mexicano, y segundo por su motor de EcoBoost de 285 caballos de fuerza y 385 libras-pie. Además, alcanza los 100 kilómetros por hora en 3.7 segundos. O el increíble Inferno Exotic Car. Un grupo de jóvenes mexicanos lanzó al mercado el primer auto indeformable mexicano. El coche 100% hecho en México está respaldado por la empresa mexicana LTM Hotspot. La empresa cuenta con la patente del Metal Foam, una aleación de zinc, aluminio y plata desarrollada por un científico del Instituto Tecnológico de Monterrey. Cabe destacar que su motor es capaz de desarrollar 1.400 caballos de fuerza y 630 libras-pie. Así como también sería interesante que incluyeran al Mastreta MXT. Este es un coupe deportivo producido por el fabricante mexicano de automóviles Mastreta Tecnoidea. Este auto hecho en México se presentó en el Salón del Automóvil de Londres de 2008 y su producción comenzó en 2011. Y todo el mundo le recuerda porque fue el primer auto diseñado producido y vendido en México. Cabe destacar que cuenta con un motor de 4 cilindros y genera hasta 250 caballos de fuerza. Bien amigos, ahí en los comentarios ustedes déjenos qué automóviles les gustaría que añadieran para seguir nutriendo lo que fue y ha sido y es la cultura mexicana de automóviles. Y bien, sin más, si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte y nos vemos la próxima. Desde Douty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.